hola amigos en esta ocasión voy a presentar algo diferente vamos a estar votando por los juegos los nominados a juegos del año no me lo sé la verdad solo me sé los del juego del año que ni me lo sé completos pero es Alan Wake 2 este Tears of the Kingdom es Mario como se llama Wonders perdón no me lo sé ahorita vamos a verlos pero vamos a ir votando por las categorías ya les digo que de antemano este año casi no pude jugar juegos nuevos estuve jugando algunos de Game Pass pero no ahorita no tengo una computadora decente así que no no he podido jugar juegos decentemente más que lo que me ofrece Game Pass o algunos que he comprado si he comprado algunos pero no recientes he comprado casi juegos viejitos así que vamos a empezar vamos a la página de gameawards.com nómines nominados y vamos a Star Body ahí puedes crear tu perfil y empezar a votar miren aquí están los nominados los nominados para juego del año y me gustaría que empezara por categorías menos qué les parece si empezamos por ay no puedo ir a previos qué nos parece si nos vamos al revés vamos a ver cuántas categorías hay y nos vamos ay son 31 no puedo creer que sean 31 no a ver creo que mejor vamos a ir a ver a todas las categorías y vamos a uno por uno a ver la verdad yo no he jugado como les dije ni menos en competitivo de esports mejor evento esports la verdad no tengo ni idea pero para mí siempre ha sido más representativo el Evo porque pues me gustan los juegos de peleas más que los demás así que voy a votar por Evo muy bien regresamos vamos a ir por las categorías desde acá abajo votado ay qué bueno que aparece eso entonces ves eSports Coach les digo de esports no tengo ni idea pero no puede ser no puede decir que no puedo no perdón no quiere decir que no pueda votar entonces voy a votar por quien me dé mi intención a ver vamos a ver counter-strike voy a votar por el juego que se me agrade más pues de todos estos el que me agrada más la verdad es counter-strike pero veo que hay dos de counter-strike así que híjole híjole es que está muy pelón y la gente pelona como que no confío tanto discúlpenme mira ni siquiera tiene cejas lo siento mi respuesta pendeja pero voy a votar por dan y son y regresamos a las categorías vamos a ves y es por ti como le digo todo esto de y es porque nos vamos a pasar rápido porque no la verdad no no sé en la liga blanes contra el contestar contestar y regresamos si le pongo un ex-category que me va a salir la que ya voté atlet de esports voy a votar por el más gordito siempre que rifen los gorditos hay todos también delgados a este gusto está medio gordito y mira y es decir a ver en esta categoría que qué es lo que sale sale la que ya voté es que va al revés yo estoy votando al revés porque quieren que votemos primero por el mejor así que best y es por game aquí si más o menos a ver vamos a ver no quiere decir que counter-strike sea el mejor porque la verdad es lo mismo yo creo que el que ha sido es que los unos ya están muy viejos la verdad yo creo que voy a votar por valorant porque es como que el que ha innovado es decir recientemente no tanto innovado pero es el que tiene como que más fama y híjole pero el contestar también híjole el contestar también es nuevo pero a la vez no es nuevo porque es lo mismo así que no sé por cuál votar la verdad aquí ya empiezan las complicaciones rápido, 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 valorant, híjole vamos a la siguiente creador y contenido del año todas estas categorías la verdad para mí están un poco de más bueno las de eSport no pero esto sí la verdad no tengo ni idea ni idea voy a votar por este fulano que no sé quién sea pero ahí tienen mi voto aprovechalo porque si ni siquiera muestra en su cara pues así como más juego anticipado a ver vamos a ver aquí si ya empieza lo bueno híjole para mí híjole es que está entre mira la verdad Heides yo no el 2 yo no lo he jugado el 1 Like a Dragon está bueno también Star Wars yo no soy tan fan yo soy muy muy fan de Tekken pero sé que ahorita está como en un bachecillo así como que no de hecho Tekken jamás ha sido tan mainstream como Street Fighter y también Final Fantasy pero no he jugado el 1 y el Tekken sí no necesitas jugar el anterior simplemente no lo juegas híjole es que sé que muchos van a votar por Final Fantasy sé que mi voto se iba a ir a la basura pero tengo que votar por Tekken 8 alguien tiene que votar por Tekken que no se pierda Tekken aunque si está en la lista es porque si lo están esperando mucha gente mejor adaptación ah es de películas mejor adaptación no pues aquí Mario gana si fuera por mí votaría por Twisted Metal pero es que se va a ir el carajo mi voto yo quiero que mi voto haga la diferencia entonces voy a votar por Mario porque pues también es muy buena la película la verdad ahora mejor multiplayer este es el que quería votar porque la verdad yo no he jugado ninguno de ellos más que el de Party Animals y es un juego que me divierte tanto que tenía que darle su voto su votito su voto o como se diga sé que mi mi voto se va a ir al carajo y aquí Diablo no creo que gane pero al mejor va el 2 creo que es el que va a ganar pero yo le tengo que dar mi voto a Party Animals para las estadísticas que digan ah mira tanta gente pendeja votó por este pendejo juego no te quedan no pero entonces si le quiero dar mi voto a Party Animals y seguimos con y es no sé por qué los ponen juntos por qué ponen juntos esta categoría lo de carros y lo de lo de deportes en este ninguno los jugué yo me quedé en el Forza Horizon Horizon 5 yo creo que aquí el mejor juego la verdad bueno el Forza Motorsport si eres purista y te gustan los juegos totalmente simulados de simulador pues adelante pero a mí me aburren ya jugué mucho Gran Turismo y jugué muchos esos juegos y el Hot Wheels está padre pero como que te echas dos o tres carreras y te aburre la verdad o sea está entretenido aquí creo que y los de fútbol jamás voy a votar por fútbol a pesar que tuve mis temporadas que jugaban mis PES los los juegos PES cuando eran buenos y era bueno la gente que era buena se sorprendió cuando jugaba conmigo y dice que que esté gordo y no juega en la vida real no significa que no le puedo aprender aquí en el en la en el juego la verdad era muy bueno jugar en el nivel estrella y pero después dejé de jugar un año y como un año y volví a jugar y y me metieron como cinco goles entonces rápidamente voy a votar por The Crew porque creo que es el mejor juego es la copia del Horizon es totalmente la copia del Horizon pero no está el Horizon aquí así que el mejor juego de deportes entre comillas voy a ponerle The Crew entonces aceleramos esto porque me quedé divagando de simulación y estrategia aquí sí debería estar el de carros para que vean en simulación y híjolete aquí no soy fan de ninguno pondría Pikmin pero creo que me gustan más los de construir ciudades y este sí jugué el uno así que sí es un juego que me guste voy a poner este rápidamente para acelerar las cosas regresamos ves mejor familia ahí dice mejor familia a ver vamos a ver siempre 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 disculpenme siempre le voy a dar el voto partida al inferior porque sí que no va a ganar pero ahí le pongo de peleas obviamente no está Tekken si no ganaría pero híjole de Street Fighter y Mortal Kombat creo que son los competidores aquí lo más lo siento pero no y Street Fighter me gustaba pero ya es más de lo mismo la verdad el 6 no lo he jugado pero ni siquiera se me antojó con ese en la portada que no sé ni quién sea y Mortal Kombat ay que quebra la espalda todo si tuviera como 15 años yo creo que sí me llamaría la atención de ese quebradero de espaldas y sangre pero tiene muy buen contenido muy buenos DLCs mientras que Street Fighter te vende como un mono cada mes Mortal Kombat te trae muy buenos contenidos como de Homelander y este Omni-Man de las series y eso me ha gustado así que creo que aquí va a ganar Mortal Kombat no soy fan debo aclarar no soy fan de Mortal Kombat pero no hay otros contendientes que vayan a ganar este híjole me decepciona que no hayan votado por Starfield Starfield es muy buen juego pero o sea que no lo hayan puesto de juego del año pero Lies of P también dicen que es un juegazo pero no he tenido oportunidad de jugarlo y Final Fantasy híjole creo que aquí debería ganar Final Fantasy obviamente pero yo era fan acérrimo de Final Fantasy pero me he despegado ya tantos años de la saga el último que jugó fue el 15 que no fue hace mucho pero me decepciono un poco porque el final es una mierda total inconcluso y todo apresurado y sé que el 16 no es así pero ya con esa desilusión le voy a dar a Starfield lo siento luego mejor acción aventura híjole de acción aventura es que de acción aventura aquí los únicos que pondría son Spiderman y Tears of the Kingdom porque los otros no son de acción aventura son de survival horror y este también es como de acción aventura pero la verdad se queda un poco más rezagado porque jugué el 1 y es muy bueno pero no lo acabé pero lo que es el 1 tampoco jugué el Tears pero jugué el 1 y no manches te cambia la vida así es un juegazo y Spiderman sé que lo es pero no lo pude jugar así que y este también es muy buen juego pero pues ya es un remake ya o sea la misma historia o sea sí este creo que de de acción y aventura aquí lo gana Spiderman lo siento y vamos al que sigue rápidamente rápidamente otra acción aventura y ahora acción que no es lo mismo aquí voy a dar mi voto simplemente por este juego que yo lo si lo juegas en la nube es una tortura pero es un muy buen juego el hi-fi rush sé que no va a ganar nada pero le voy a dar mi voto vamos a ver que sigue VR no he probado nada de VR la verdad pero vamos a ver VR que es lo que me gustaría VR creo que sería una fregonería probar Resident así que voy a poner mobile la verdad yo no soy de jugar juegos tipo Genshin Impact Ever Crisis sé que es muy bueno pero soy más fan de Monster Hunter sé que no va a ganar pero les digo que me separe mucho de Final Fantasy y ya como que viéndolo ya desde afuera al Final Fantasy ya no es tan épico bueno si es muy épico pero me cuesta regresar a las historias voy a darle este voto vamos al que sigue debut e indie que los ponen junto híjole ninguno de estos los conozco pero del que he oído hablar más es el de Cocoon ese sí he oído que que he oído cosas de él así que le voy a dar su voto ven que se repiten las categorías no puede ser best debut indie game y best indie game o sea eso que y aquí como le había dado a Cocoon aquí se la voy a dar a Dave The Diver porque también he oído muchas cosas magníficas de ese juego si pueden jugarlo jueguenlo yo tengo mis mis contras contra los juegos 2D y isométricos y todos esos o sea no no puedo tanto con esos juegos pero si tú no tienes mis pedos racistas de esos contra esos juegos jueganlo la verdad soporte de la comunidad mejor soporte de la comunidad aquí si se lo voy a dar a Final Fantasy porque ya merece merece que bote algo por él pues ongoing que que era ongoing que viene no que algo que viene para acá a ver a un juego actual vamos a a ver pues yo creo que voy a votar otra vez por Final Fantasy porque si le debía le debía sus votos porque si soy muy fan ahora juegos que causan impacto híjole tampoco ninguno de Chia no sé cómo se pronuncia creo que voy a votar por ese porque es el más conocido dicen que es una copia de Brave of the Wild pero pero la verdad los demás no los conozco este creo que si era un juego como de monstruos y unicornios y algo así pero la verdad no se me ha antojado voy a votar por esto que sigue rápidamente innovación y accesibilidad vamos a ver qué es lo que ha traído innovación y accesibilidad híjole miren aquí ya he votado por casi todos estos no voy a votar por este fighter la verdad ya es un juego que me decepciona voy a votar por Diablo ya los demás han tenido sus votos en otras categorías mejor performance ya que se refien con performance mejor actuación este de quien es Valor's Gate híjole yo creo que de Spider-Man se lo va a llevar aunque este actor de 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 Star Wars me cae bien pero no se no se quien no se quien y de Selva pues sería un voto no más porque me cae bien pero la verdad ni siquiera he visto el juego de este si y por lo menos la primera parte voy a votar por él vamos a la que sigue mejor diseño de audio yo creo que aquí se lo debe llevar uno de terror aunque no se la verdad creo que Dead Space no lo he jugado pero me recuerdo la ambientación del primero espero que siga igual porque de repente te hablaban por radio y se había una cancioncita y cosas así eso está me ha gustado mucho le voy a dar un voto nada más para que haya votos hacia ese juego score y music jole siempre siempre ha sido superior la música de Final Fantasy aunque también la de Legend Zelda está padre pero a veces se te pierde y la de Final Fantasy siempre la tienes presente si sigue así debe ganar Final Fantasy dirección de arte mejor dirección de arte mejor dirección de arte la verdad siento que el mejor diseño es Lice of Pi ese diseño victoriano futurista gótico steampunk no sé cómo llamarlo este me gusta mucho los demás Mario eso que la verdad la verdad y este también es muy bueno pero creo que le gana Lice of Pi así que voy a votar por Lice of Pi nos acercamos al final vamos a ver mejor narrativa mejor narrativa híjole es que todos son muy buenos pero creo que aquí hay un superior y ahora sí narrativa y todo eso es Baldur's Gate la verdad siendo sinceros creo que tiene mejor narrativa y y cosas así que en la historia que puedes decir wow por lo que he escuchado así que le voy a dar su voto para que tenga creo que no había tenido su voto y mejor dirección vamos a ver aquí aquí la verdad no sé no sé cuál juego debería ganar pero como no le voy a dar mi voto a a Mario y como no le he dado voto a Landwake creo que le voy a dar a Landwake creo que Landwake está de más aquí en estas votaciones pero lo voy a poner y ahora sí la última categoría quién será el juego del año el juego del año después de estarlo pensando después de todas las categorías creo que debería ser no va a ser el de Mario porque es un juego más que tuvo que estar para tener para que Nintendo no se sienta la minoría tuvieron que meter varios de Nintendo y pues entonces Resident Evil muy buen juego pero es un remake Mario vs Spider-Man también es una es una continuación que la verdad dicen que es lo mismo Baldur's Gate dicen que es un buen juego pero la cámara es que por qué le pusieron esa cámara yo soy muy racista en ese sentido no sé cómo decirlo pero si hubiera sido como les digo la perspectiva entre ser persona normal pues me hubiera encantado pero y a Landwake el invitado por ser amigo del dueño y creo que aquí el obvio ganador es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es un juego que innovó que a todos les gustó que ya tiene mucho tiempo que salió por eso ya la gente ya se bajó el hype pero cuando salió si fue así un madrazo que ninguno de los demás juegos logró hacer más que Trios of the Kingdom así que creo que es el obvio ganador del juego del año bien aquí está voto del juego del año y con esto espero que les haya gustado con esto me despido y nos vemos en otra ocasión cuál sería tu lista de los principales juegos de de las principales votaciones de las principales categorías perdón cuál sería tu tu lista de juegos ganadores o de juego del año déjalo en los comentarios si te gustó compártelo y dale like hasta luego de las principales